Y vamos a arrancar con las palabras del presidente del gobierno en Mauritania. Yo es que no tengo nada que decir. Escuchen, por favor, escuchen a este individuo. La liberación es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad. Porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental. Como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad. Esto es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, ustedes han visto, señoras y señores, en este programa, y hoy también lo van a ver, las imágenes de inmigrantes ilegales desbordando comunidades autónomas. Ceuta, hoy vamos a hablar con Ceuta, absolutamente desbordada, pidiendo auxilio. Canarias no puede más, que la dijo, en fin, se ha hecho la foto con Sánchez y le ha tomado el pelo, en fin, una vez más. Y ahora este tío, ¿pero esto qué es? Ahora es cuando retomo lo que te dije al principio. Muy bien, por favor. Y se lo recuerdo al público, a nuestra audiencia, que la semana pasada estábamos con el previo a este viaje de Pedro Sánchez, tú lo comentaste y yo dije medio en broma, porque pensábamos todos que iba a ese viaje a regularizar un poco toda esta sacudida migratoria que estaba teniendo. Y digo, a ver si no va a ser que va precisamente a lo contrario. A promocionarlo. Y a promocionarlo, ¿te acuerdas que lo dije? Sí. Pues al final, hablando medio en broma, estas cosas están derirantes, el momento que estamos viviendo ahora, que he acertado. Pero es que a mí me gustaría que la gente, si podéis entrar en mi canal, en Noticias Rafa Pal, revisaréis un documento que descubrí hace tres semanas, es un documento del año 2000 de la ONU, en el cual, en el año 2000, que es cuando comenzó el fenómeno de las pateras, y todos tenemos un poco de memoria, en el cual se hablaba con profusión de las cifras demográficas de la Unión Europea, por cierto, en aquella época todavía no estaban tan mal como ahora, y se decía ya el número de inmigrantes que iban a hacer falta para reemplazar esa población europea cada vez más caduca, más vieja. Bueno, pues simplemente Pedro Sánchez lo que hace es hacerse eco de esa política de la ONU, que lleva ya más de dos décadas y que tiene su traslación en la promoción del aborto, del feminismo que destruye las relaciones de pareja y el matrimonio, y por supuesto de lo que ahora se conoce con el movimiento LGTB. Evidentemente, tú no puedes tener dos políticas contrarias la una a la otra. Desde luego, si promocionas políticas que van en contra de la naturalidad europea, pues tienes la excusa para introducir ese componente demográfico externo, culturalmente, que es el africano. Entonces, la respuesta a lo que está diciendo Pedro Sánchez, yo creo que ya la ha dado Santiago Abascal hace tiempo, pero es que es de cajón. ¿Y por qué no promocionamos la natalidad en Europa, en este país? ¿Por qué no hacemos que se tengan más hijos y así no va a haber necesidad de traer gente de fuera? Pues lo que pasa es que hay unas líneas rojas en el pensamiento dominante hoy día, que se llaman corrección política, que hace que la gente ni siquiera se llegue a plantear lo que estoy diciendo. Bueno, pues habrá que promocionar menos el aborto y menos el feminismo y menos el movimiento LGTB para que se tengan menos hijos. Pero claro, la gente es incapaz de conectar ambas ideas. Y bueno, de resultas de lo cual, pues seguro que habrá mucha gente que verá el discurso de Pedro Sánchez y dirá, ah, pues es normal lo que está diciendo porque no hay otra opción. No, y además miente descaradamente con el tema de esta inmigración circular. Esto es absolutamente falso el motivo de la inmigración circular. La inmigración circular, no sé si tenemos tiempo para explicarlo. Yo lo voy a explicar ya como inmigrante, porque yo soy inmigrante. Yo aquí sí que voy a hablar sin ningún nativo, ni de racismo, ni de xenofobia, porque yo soy inmigrante. Yo soy nació en Uruguay. Bien, hay una prerrogativa en la ley de extranjería, en el artículo 39, que permite acuerdos puntuales para traer inmigrantes inmigrantes para aquellas tareas específicas en las que no hay trabajadores españoles. Por ejemplo, de mi país, de Uruguay, vienen todos los años unos 40 esquiladores de ovejas especializados que han sido mucha fuerza física y es alucinante. En medio minuto esquilan de manera tradicional a las ovejas. Bueno, este es uno de los cupos. Ahora mismo, a nivel de inmigración circular, que se llama, en la primera... Circular, perdona que te interrumpa, quiere decir que van y vuelven. Exacto, van y vuelven. De temporada, ¿no? Sí, por eso es mentira lo que dice Sánchez.